Mixto Con el mal de tus caderas siempre fuiste la primera de la clase del arte de mentir No tienes corazón, no tienes sentimientos, no tienes religión No tienes miramiento, no te queda pasión, tan solo sufrimiento Y eres mala, muy mala, la reina de la mentira Y eres mala, muy mala, y te llamas la malvariedad Y eres mala, muy mala, la reina de la mentira Y eres mala, muy mala, y te llamas la malvariedad Tú eres la reina de los excesos, la boca con más besos y menos corazón Tú eres la flor del adulterio, los labios del misterio, la voz de la atención Tú eres la vigente de la avaricia y controlas tus caricias con una calculadora Tú eres una loca desalmada, una mujer muy despechada, la que nunca se enamora No tienes corazón, no tienes sentimientos, no tienes religión No tienes miramiento, no te queda pasión, tan solo sufrimiento Y eres mala, muy mala, la reina de la mentira Y eres mala, muy mala, y te llamas la malvariedad Y eres mala, muy mala, muy mala, y te llamas la malvariedad Y eres mala, muy mala, la reina de la mentira Y eres mala, muy mala, y te llamas la malvariedad Y eres mala, muy mala, y te llamas la malvariedad Este loco, loco corazón Este loco, loco corazón Este loco, loco corazón Este loco, loco corazón Sufre, sufre, sufre de pasión por ti Y solo le da tanta infidelidad Este loco, loco corazón Este loco, loco corazón Este loco, loco corazón Este loco, loco corazón Y solo le da tanta infidelidad Es una condena Es una condena tu amor Dentro de mi forma Es que no puedo vivir sin tu amor Cada día que pasa yo sueño con tu amor Mariposa, hermosa, abuela, de flor en flor Aunque yo no lo quiera sigo pensando en ti Este cuantestino quiso que sea así Cada día que pasa yo sueño con tu amor Mariposa, hermosa, abuela, de cuento Aunque yo no quiera sigo pensando en ti Este cuantestino quiso que sea así Es una condena tu amor Cuando te halla tu risa los cuatro vientos Escucha los mejores discos en nuestro canal de YouTube LMX Discos 3 Para que baile mi país Como duele cuando tratas de luchar Por salvar la relación Y ella ya no siente nada Pones toda la tensión Te preguntas qué pasó Y aún así no entiendes nada Como duele cuando ya tu corazón Una vez la perdonó Solo porque tú la amabas Lo mejor para los dos Será la separación Pues tú ves que ya no cambia Si ella se quiere marchar Si ella se quiere marchar Que se vaya a dejar Tú no puedes obligarla A cambiar de parecer Si no siente lo que ayer Tú no puedes obligarla Tú no puedes hacer más Si no quieres ganar Tú no puedes obligarla Tú no puedes ir Música Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me he enamorado, me he enamorado Me he enamorado, perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ven y me hagas más daño Ya no No, 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 no No, 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 no Desde que te fuiste, no puedo olvidar Tanta mi vida dentro de mi hogar Los días que pasan te recuerdo más y más Tan solo me dirás, te cruzaron a los dos Pero si me quieres así como yo Te estoy esperando con todo mi amor ¿Dónde estás? Amor, amor, ¿con quién estarás? Te extrañarás, así como yo ¿Dónde andarás? Amor, amor, ¿quién será? El dueño de tu corazón, ¿quién será? Tu amor, mi amor Desde que te fuiste, no puedo olvidar Tanta mi vida dentro de mi hogar Los días que pasan te recuerdo más y más Tan solo me dirás, te cruzaron a los dos Pero si me quieres así como yo Te estoy esperando con todo mi amor ¿Dónde andarás? Amor, amor, ¿con quién estarás? Me extrañarás, así como yo ¿Dónde andarás? Amor, amor, ¿quién será? El dueño de tu corazón, ¿quién será? Me extrañarás, tu amor, mi amor ¡Escuchá toda la música en RMX Discos 3, nuestro canal de YouTube ¡Escuchá toda la música en RMX Discos 3, nuestro canal de YouTube A él si lo extrañas, por él si suspiras, por él si tú tienes tanto amor en tu vida A él si le lloras, a él si le imploras, a él le perdonas otro amor en su vida Tú eres un tonto, que no te das cuenta, que no te das cuenta que mi amor es con otro Que fuiste tan ciego, que no viste el ruego, a Dios le pedí que emprendieras tu valor Aunque no estés conmigo, nada debe importarme Tus besos, tu imagen, y el amor que me diste, jamás olvidaré Tus besos, tu imagen, y la esperanza que me diste, jamás olvidaré Música Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado Perdona si te causo dolor, perdona si te digo yo adiós Música Como decirle que te amo, como decirle que te amo, si él me ha preguntado Soy honesta con él y contigo, a él lo quiero y a ti te he olvidado Música Si tú quieres, seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado Música No te aferres, no te aferres, no te aferres a un imposible Música Ya no te hagas, ni me hagas más daño, por favor Música 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 Dame, abuela, dame la cara, desde el frente de la huilita Sírveme café y escríbeme, na, 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 na Dame, besos pa' la carretera, sé que la noche en fría Dame abrazos que calienten y hagan compañía Dame, dame, quiero guardarte mil caricias, regreso Quiero llegar amaneciendo con el cielo Quiero volver como me cuesta, decir adiós pensando en volver Que ganas de volver, no me dejes ir, si ya quiero volver Te extraño y falta un día, aún no me he ido y ya me siento solo Volver, que ganas de volver, no me dejes ir, si ya quiero volver Te extraño y falta un día Música Música Dame, abuela, dame la cara, desde el frente de la huilita Sírveme café y escríbeme, na, 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 na Dame, besos pa' la carretera, sé que la noche en fría Dame abrazos que calienten y hagan compañía Dame, quiero guardarte mil caricias, regreso Quiero llegar amaneciendo con el cielo Quiero volver como me cuesta, decir adiós pensando en volver Que ganas de volver, no me dejes ir, si ya quiero volver Te extraño y falta un día, aún no he ido y ya me siento solo Volver, que ganas de volver, no me dejes ir, si ya quiero volver Te extraño y falta un día Música Y nuevamente Por todos ustedes Los palmeas Jepa Música 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 Tú me abandonaste sin razón Y me lastimaste sin piedad Ahora ya te digo lo que sos Eres mentirosa, traicionera y yo te digo así Perra Perra, perra Perra, tú me abandonaste como un perro Perra, ojalá te vayas al infierno Perra, tú me abandonaste como un niño Perra, por eso yo ahora te digo así Música 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 Julio César, entregué Marcela Miesel, ¡eh! Bolivia, Perú, Moza y Cumbia Llorando se fue, la que un día me entregó su amor Llorando se fue, la que un día me entregó su amor Llorando estaba, recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estaba, recordando el amor Que un día no supo cuidar La recuerdo hoy, y en mi pecho no existe rencor La recuerdo hoy, y en mi pecho no existe rencor Llorando estaba, recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estaba, recordando el amor Que un día no supo cuidar Mentiroso, corazón mentiroso Te vas a arrepentir, cuando esté con otro Esta fronca, se cansó de tus mentiras Sájate de tu vida, otra de tu colección No me llames, ya que me mandas flores Quieres que yo te perdone, si no tienes corazón Se acabó Se acabó, tu mentira se acabó Se acabó, y te digo basta, basta, basta Mentiroso, corazón mentiroso No tienes perdón No tienes perdón, estás muy loco Mentiroso, corazón mentiroso Te vas a arrepentir, cuando esté con otro No tienes perdón, no tienes perdón Ya no vuelvas, cuando te corro yo te eligo Y ya solo tienes frío, eres un ladrón de amor Se acabó, tu mentira se acabó Se acabó, y te digo basta, basta, basta Mentiroso, corazón mentiroso No tienes perdón, estás muy loco Mentiroso, corazón mentiroso Te vas a arrepentir, cuando esté con otro R.D.M. R.D.M. R.D.M.X. Discos 3 Nuestro canal de YouTube R.D.M. 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 X. Discos 3 R.D.M. 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 X. Discos 3 R.D.M. 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 kart Cachirola, múbila de Cachirola La cubia que te traigo pa' que mueva la cocina Mueva la cocina, mueva la cocina La cubia que te traigo para que no bailes sola Cachirola, múbila de Cachirola Pa' que no bailes sola, pa' que no bailes sola Múbila de Cachirola, múbila de Cachirola Pa' que no bailes sola, pa' que no bailes sola Dale mamita linda, movime la cocinola Dale mamita linda, movime la cocinola Pa' 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 por qué no vas Pa' 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 por qué no vas Y le dices mujer que no lo amas a él Si me llamas a mi, que no amas a otro Soy tu eterno enamorado Amor Te he visto parando con tristeza en tu rostro Tu corazón destrozado A causa del dolor ¿Por qué no vas? Y le dices mujer que no lo amas a él No lo engañes más ¿Por qué no vas? Y le dices la verdad de lo que ha sido y será Por siempre Tu único amor Te escribí, escucha bien esta canción Que nace desde lo profundo del corazón Por cada duda siempre hay una explicación Si yo te amo a ti y tú me dices no Yo no compino si en verdad tú no lo quieres Si en mi mente hay algo que no lo amas a ti y si en mi mente hay algo que me entendiste Que en eso del amor hay que saber perder Solo debo resignarme, solo sé Baby si tu sabes por qué no lo amas a ti y si en mi mente hay algo que no lo amas a ti y si tu sabes que sin ti yo no vivo Cuando siento el boom Suena el mac Suena el chipán Cuando siento el boom De mi bajo humbieron Todos los rochos bailan Escucha, y ahora no sabes Suena el chipán Sí, sí Cuando siento el boom De mi bajo humbieron Todos los rochos bailan La roya de la tanga Hace la cola toda Playaste contigo Sola va a caer Ella va a caer Cuando siento el boom De mi bajo humbieron Todos los rochos bailan Y la roya de la tanga Hace la cola toda Y la roya de la tanga Hace la cola toda Playaste contigo Cuando siento el boom De mi bajo humbieron Todos los rochos bailan Hace la cola toda De mi bajo humbieron De mi bajo humbieron Alcen las manos, alcen las manos Yo quiero ver a todos mis hermanos Alcen las manos, alcen las manos Yo quiero ver a todos mis hermanos Yo quiero ver a todos mis hermanos ¡Gatos! ¡Saltas arriba! ¡Saltas arriba! ¡Saltas arriba! ¡Saltas arriba! ¡Saltas arriba! Yo quiero ver a todos los fumanderos Que están fumando porro y que no son gato negro Yo quiero ver a todos los pibes Que fuman marihuana y nunca se persiguen Yo quiero ver a todos los pibes Que fuman marihuana y nunca se persiguen Que nunca toca esta yo resentido Los muros están sacando canto mío Que toquen los pechos míos Yo fumo porro y no me perecimo Que toquen los pechos míos Yo fumo porro y no me perecimo Alcen las manos, alcen las manos Yo quiero ver a todos mis hermanos Alcen las manos, alcen las manos Yo quiero ver a todos mis hermanos Yo quiero ver a todos los pibes Yo quiero ver a todos mis hermanos La noche trapa un feeling, baila de rebis, una buena cunda pero quémate la marcha Escuchando una chica en chay, que mañana nos pide, y un par de mujeres pa' olvidarme que estoy triste Y tú estás re bien, DJ muy bien, pero acá, con un aparatito no te caiga Poneme danza gratis que me sube el voltaje, poneme el empujete y la tiga está salvaje La noche trapa un feeling, baila de sisi, una buena gata, la música y el DJ Ponete un poco al cabo, poneme una del riki, poneme una del juda, también una del biki La noche trapa un chota, jaga, 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 toma todas las chicas de boca Siempre hay una de bancha, para los pibes, jaga, toma todas las chicas de ringle Vive sin mi bachata, y dale, 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 dale Y dale, 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 dale Para ti comay la sayso, con cheetano Porque con vida soy yo, Conchito no Porque con vida soy yo, Conchito no Porque con vida soy yo, Conchito no La noche está pa' un frilip, para llegar el revista Para la natura, pero quema tu la marcha Escuchando una conversa, y clara ni una pibes Tu padre y mujer, pa' olvidarme que estoy triste Dime si te va a estar, y dale, 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 dale Y dale, 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 dale Porque con vida soy yo, Conchito no 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 Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-Cri-C La noyeta vampirito para un finito La manito viene arriba, necesito Que pongan macaco, el juego y el rico Pero que es pieza que le agitan los pibitos Voy al bajo soy yo La noyeta vampirito para un finito La manito viene arriba, necesito Que pongan el juda, la liga y el tico Pero que es pieza que le agitan los pibitos La noche tapó un tirito, para un finito, la manito viene arriba necesito Que pongan el juda, la liga y el pico, pero que pierda que la quitan los pipitos Voy al bajo soy yo, oh 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 oh, si voy al bajo soy yo, oh 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 La noche tapó un tirito, para un finito, la manito viene arriba necesito Que pongan macaco, el juego y el rico, pero que pierda que la quitan los pipitos Y suena el mac, caco, el que no hace palmas no aguanta los trapos Y goto y cheque, escucha los mejores discos en nuestro canal de Youtube RMX Discos 3 Yo no se mañana, yo no se mañana Yo no se si tu, no se si yo, seguiremos siendo como hoy No se si después de amanecer, vamos a sentir la misma sed Para que pensar y suponer, no preguntes cosas que no se Yo no se si yo, yo no se si yo, seguiremos siendo como hoy No se donde vamos a parar, eso ya la piel nos lo dirá Para que jurar y prometer, algo que no esta en nuestro poder Yo no se lo que es eterno No me pidas algo que es el tiempo Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a amarnos o darnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Qué más dará aquí?